Hoy a las 22 en el programa de Nico Uñaski, la final de Cristina. Momentos decisivos en la causa vialidad. A días de conocerse la sentencia, analizamos las últimas palabras de la vicepresidenta. Además, te contamos todo lo que no se sabe de la banda de los copitos y el fallido atentado a Cristina. W, Peri Rever, hoy 22 horas por TN.